El experto en políticas públicas Eduardo Solórzano manifestó que la creación de la nueva Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria en un país de escasos recursos no tiene sentido crear más instancias administrativas. Pero también dentro del COVID-19 pudiera tener un buen propósito, eso está en función de su tipo de funcionario, de su calidad, transparencia, rendición de cuentas. O sea, lo que más ha carecido el MINSA ante la OPS y ante los médicos independientes es que no hay cifras actualizadas ni creíbles. Si esta ANSR tiene una virtud de hacerlo diferente y mejor, pues tendría un buen logro. Sin embargo, la pregunta es, si tenemos problemas presupuestarios y tenemos problemas de recursos de los impuestos, que ya no hay más que sacarle sangre a los ciudadanos, esto es una nueva institución que puede crear más numerarios. Ahí tenemos el INSS, el INSS tiene recursos propios. ¿Qué más queremos el INSS como ejemplo? Tiene recursos de los afiliados, no necesita supuestamente del presupuesto general de la República, y que sin embargo en este momento lo alimenta el presupuesto general de la República o la ayuda del Fondo Monetario Internacional. Y si no se maneja transparente, pues va a ser otro ente más carga para los ciudadanos. No tiene sentido crear más instancias administrativas. A lo mejor el propósito desde el punto de vista de supervisión y administración en el tema de salud, puede ser importante y puede ser beneficioso. Pero cuando no tienes recursos, yo creo que estar creando más puestos de trabajo. Y ojalá no se partidarice. Solorzano también se refirió a las donaciones que serán controladas por esta entidad. ¿Para qué estar creando, en mi punto de vista, creando más instancias? Que no solo van a regular la parte médica de ejercicio profesional, sino también la compra y la importación de medicina. Esto significa que va a tener un poder enorme en un país donde la pandemia sigue siendo una incógnita. No se sabe cuánta gente vacunada hay, quiénes van a vacunarse, qué tipo de vacuna, el plan de trabajo de la vacunación todavía no existe. Pues claro, ¿verdad? La nueva Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria fue aprobada con 75 votos a favor este pasado jueves. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.